¡Vamos a regresar a la casa del Señor! ¡Vamos a regresar a la casa del Señor! ¡Qué alegría cuando me dijeron, ¡Vamos a la casa del Señor! ¡Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén! ¡Vamos a regresar a la casa del Señor! Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta, allá sobre las tribus, las tribus del Señor. ¡Vamos a regresar a la casa del Señor! Según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor, en ella están los tribunales de justicia, en el palacio de David. ¡Vamos a regresar a la casa del Señor! Desde la paz a Jerusalén, vivan seguro los que te aman. ¡Vaya paz dentro de tus muros, seguridad en tus palacios! ¡Vamos a regresar a la casa del Señor! ¡Vamos a regresar a la casa del Señor! ¡Vamos a regresar a la casa del Señor, por mis hermanos y compañeros, voy a decir la paz contigo, por la casa del Señor nuestro Dios, te deseo todo bien. ¡Vamos a regresar a la casa del Señor! ¡Vamos a regresar a la casa del Señor!